Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Esta vez os traigo una vela iceberg Hecha con cera de gel Vamos a ir paso a paso Y veréis que es muy fácil de hacer Aquí tenéis lo que vamos a emplear Es un molde para hacer volcanes Pero yo voy a hacer un iceberg La cera en gel Ya vamos a echar el trozo que vamos a emplear Así más o menos lo que nos va a ocupar el molde Si nos sobra algo pues bueno no pasa nada Lo guardamos para otra ocasión Ponemos a calentar en nuestro hornillo al baño maría Y le vamos a poner una mecha de ya parafinada Ya sabéis si no la podéis conseguir parafinada Es muy fácil para afinarlas en casa Ponemos la mecha Doblamos un poquito lo que nos sobresale Porque a continuación vamos a ponerle esta plastilina Plastilina escolar No os complicáis la vida Plastilina escolar La aseguramos bien al contorno del molde Para que no haya ninguna fuga Así poco a poco Ahí vamos asegurando bien Le damos aunque sea dos vueltas Para asegurar bien Que esté bien sujeta la plastilina Al contorno del molde Así Vamos a cortar ya la mecha El exceso de mecha Que no sea suficiente para sujetarla con el porta mechas Este que tengo ahí Bueno vamos primero a ponerlo en el vaso Y ahora con este sujeta mechas Porta mechas Ponemos la mecha Así me va a quedar un poquito bajito Voy a darle la vuelta mejor Y aquí lo centramos Que nos quede lo más centrada posible Bien Y esperamos a que se nos vaya derritiendo La cera en gel Ahí más o menos Bien Esto es un tinte Una anilina líquida Que vamos a emplear con la gelatina Bien Ya tenemos fundida La cera en gel Vamos a coger muy poquita cantidad De De esta anilina Ya ves que voy a ayudar De una Varita De un palito Y voy a manchar la punta Y voy a hacerlo Cuantas veces necesite Simplemente manchando muy poquito la punta Hasta lograr el color Que yo quiero Si le echáramos una gota Quizás nos pasaríamos De tonalidad Y de intensidad Y quedaría demasiado oscuro Queremos que nos quede Un azulito Un poco más claro Bueno Estas Estas anilinas son especiales Para Para hacer velas No vale El color Ante alimenticio No 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 Tiene que ser Anilina AAA Y para hacer gel Mejor líquida Voy a añadir un poquito más Bueno Mientras os comento Que este video Va a durar muy poquito Os recuerdo Darle al like Si os gusta El tutorial Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y bueno Me podéis dejar comentarios Cada vez que os pregunte Cualquier cosa En la comunidad Así un poquito más De azul Veis que va cogiendo Poquito a poco La tonalidad Que buscamos Revolvemos un poquito Ya veis que se ha Integrado Muy rápidamente La anilina En el gel Si quisierais Le podríais añadir Ahora unas gotitas De esencia A la vela Yo esta no se la voy a aplicar Y vertemos Lo que esta parafina en gel En nuestro molde Así poco a poco Hasta llegar arriba Y voy a dejar Un poquito más Para hacer una pequeña base Así hemos llenado Y bueno Voy a colocar un poquito Mejor la mecha Que se me ha movido Así centradita Y ahora terminamos De echarle La cera de gel Que nos quede Esa pequeñita base Así más o menos Ay que ya ha cubierto Por todos lados Esta cera Que me ha quedado La reservo Para un próximo Tutorial Bien Hemos dejado De enfriar Ya la Esta cera Se enfría Mucho más rápido Que la parafina Normal Que la cera normal Han sido como Dos horitas Y así con cuidadito Vamos desmoldando Esta cera en gel Es muy frágil Recordar Es muy frágil Vamos a cortar Lo que Este sobrante De la punta Del iceberg Aunque tampoco pasaría Nada que se lo dejara Pero queda más bonito Estéticamente así Y por este otro lado Un poquitín Solo Ahí Bien Vuelvo a ponerlo Momentáneamente En el molde Porque vamos a echarle El agua A nuestro A nuestro recipiente Podéis Un recipiente Como este O uno más grande Lo que queráis Más pequeñito No Lógicamente Pero Si más grande Y podéis hacer varios Si te ver Si echamos el agua Sin llenar De agua Y ahora Posamos nuestra velita Dentro de nuestro recipiente Y veis que el agua No llega a la mecha Eso es muy importante Y aquí tenéis el resultado final Vamos a encenderlo Para que veáis Así Y bueno Muchísimas gracias Por Por ver mis tutoriales Espero que Os haya gustado Este vídeo Veréis ahora Un poquito más de cerca La vela Que os la acercaré Ahí tenéis Mirad Que bonita Y que resultona es Bueno Muchísimas gracias Y chao Que bonita Que bonita